No me arrepiento. Chise, come. Come, chise. Que rico. Saca la mano. Chise. Come. Ay, a mi ahora. A mi ahora, ma. Sí, sí. Ah, parece. ¿Cómo se le va a acabar la placa si con la pinta que le da mi viejo la cansa para varios meses? ¿Qué a buscar? ¿No va a quedar allá con un juzgado?